los estándares. Comenzaría diciendo que todos sabemos que el consumo de sustancias es un problema que es multifactorial y que justamente en ese sentido requiere un abordaje que también sea integral, que debe tener una amplia participación y que bueno, pues generalmente ante la variada participación que hay en programas de prevención, suele haber metodologías muy diversas en la implementación de los programas. Suele haber muchos involucrados en la prevención, lo cual es bueno, pero en general también algo que es real es que suele haber ausencia de estándares o de lineamientos o metodologías para implementar la prevención. Y aquí me gustaría hacer énfasis en algo que considero crucial respecto al tema y es que la prevención en sí misma es sumamente relevante. Sabemos que es más costo efectivo hacer intervenciones tempranas en el ámbito preventivo que favorecer tal vez o dejar que los usuarios de sustancias lleguen a tratamiento porque eso ya va a ser evidentemente más costoso, no solo para las instituciones, sino también para los pacientes evidentemente. Algo que quisiera abordar es que la prevención es más compleja de lo que se cree, en tanto el consumo de sustancias es un problema que es complejo, ¿no? Los seres humanos tendemos a simplificar mucho las cuestiones para tener una mejor comprensión, sin embargo también hay que reconocer que en los programas preventivos debe haber un grado de complejidad y de conocimiento especializado para poder implementarlos. Y algo que me gustaría también puntualizar es que la prevención no puede ni debe hacerla cualquier persona. Es decir, pueden hacerla muchas personas, sí, en tanto estén formadas y en tanto estén capacitadas. A veces solemos cometer el error de pensar que la prevención es lo más sencillo de hacer en el ámbito de las adicciones o solemos pensar que, por ejemplo, si alguien está en formación, puede empezar haciendo actividades preventivas para después pasar al tratamiento. Y me gustaría puntualizar que las acciones preventivas son tan relevantes como lo puede ser un tratamiento. Son distintos ámbitos, obviamente, pero estamos hablando de programas que deben de tener cierta complejidad y que deben de tener un carácter muy especializado si queremos que tengan un efecto, ¿no? También sabemos que hay prácticas que no están basadas en la evidencia científica y justamente por eso suelen no traer un efecto positivo. E incluso, muy desafortunadamente, en ocasiones podrían traer un efecto adverso en quienes reciben estos programas porque podrían recibir una información inadecuada o justamente, pues, si una actividad preventiva no se orienta a desarrollar competencias o habilidades, pues, la información no es suficiente para prevenir el consumo. Entonces, bueno, ¿cómo surgen estos estándares? Surgieron en el marco de la actualización que hemos venido realizando a la norma oficial 028 porque se pensaron como una adenda, como un elemento que podría sumar a comprender mejor todos aquellos requisitos que debe cumplir una actividad preventiva. Sin embargo, este trabajo, por la complejidad, fue tomando una dimensión diferente y el propósito general de homologar los criterios, pues, en realidad se rebasó porque se hizo un trabajo muy sólido de búsqueda de evidencia científica que fuera sólida, pero además se buscó la incorporación de distintos actores que fueran expertos en la prevención, que pudieran aportar sus conocimientos y que se fueran elaborando aquí unas prácticas que son más exitosas desde la evidencia empírica o el consenso de expertos y desde la evidencia científica o lo que sabemos a través de la literatura y las investigaciones. Me gustaría también precisar que hemos tenido un trabajo relacionado con la calidad en las intervenciones donde el organismo internacional COCOLAT nos ha hecho reflexionar respecto a varios temas y uno de ellos es algo que todos debemos tener introyectado, ¿no? Y que es que la calidad en una intervención no es un lujo, es una necesidad básica y una intervención preventiva o una intervención en materia de tratamiento debe tener la misma calidad siempre. Entonces, estos elementos sumaron para ir desarrollando estos estándares que, bueno, como objetivo primordial tuvieron que estuvieran basados en la mejor evidencia científica disponible, que tuvieran criterios muy básicos de lo que debería de cumplirse tanto en la estructura de un programa como aquellas intervenciones que eran necesarias de realizar en un programa preventivo, evidentemente siempre considerando que tuvieran la perspectiva de género, un enfoque que fuera intercultural, que respetaran en toda medida el respeto, que respetaran los derechos humanos y además que, bueno, obviamente cumplieran con los estándares que establece la norma que hoy día es vigente. Sin embargo, hay una serie de ingredientes que se fueron sumando en esta estructura de los estándares y es que sabemos que la prevención es tan amplia que tenemos distintos contextos de intervención y además tenemos tres niveles que son los más conocidos en la prevención, el universal, el selectivo y el indicado, y además tenemos distintos grupos de riesgo. Cuando pensamos que un programa debe ser sensible al ciclo de vida, estamos considerando que desde el embarazo debe hacerse alguna intervención hasta la vejez. El día lunes tuvimos una presentación súper rica con la doctora Eva Linda Marrón que habló del consumo de drogas en adultos mayores y sí, todavía en la edad adulta, por supuesto, se puede hacer prevención para que nuestros adultos mayores no desarrollen dependencia a algún tipo de sustancia. Entonces, estos estándares partieron, por supuesto, de los estándares internacionales para la prevención del uso de drogas de la Oficina Nacional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que establece cuáles son las mejores intervenciones de acuerdo a la evidencia científica. Aquí tenemos un resumen de cuáles son y tienen cierta gradación de acuerdo al nivel de eficacia que tienen, de si es limitada, adecuada, buena, muy buena o es excelente. Por ejemplo, tenemos que los programas que incluyen el desarrollo de habilidades personales y sociales tienen un excelente nivel de evidencia científica. Y por el otro lado, por ejemplo, tenemos que si, no sé, por ejemplo, hay visitas prenatales e infantiles o se dan habilidades básicas de crianza, pues podría tener una gradación adecuada, pero, por ejemplo, aquí se refiere a las campañas tienen una evidencia limitada. Sin embargo, son las intervenciones que más se suelen elegir por las instituciones, los organismos, las campañas, y claro, tienen una evidencia limitada que nunca va a ser sustituida, por ejemplo, por dar una intervención que desarrolla habilidades sociales o habilidades personales. Esto es necesario saberlo porque justamente a partir de ahí se fueron construyendo los estándares, pensando en cuáles eran las mejores intervenciones. También se utilizaron otro tipo de guías, otro tipo de gradación, por ejemplo, las guías NICE, que tienen un nivel de gradación de acuerdo a la evidencia o la solidez de sus hallazgos. Nos van dando una noción de cuáles son las mejores intervenciones que han logrado demostrar que tienen evidencia o que tienen respaldo a través de ensayos clínicos, de revisiones sistemáticas o bien de metanálisis. Todo esto habla de un gran constructo que se ha hecho a lo largo de los años a través de la investigación y justamente esos elementos fueron los que se fueron recogiendo y son lo que ustedes están viendo acá. Si tienen un buen nivel de gradación, se incluyeron. Cuando no había una buena gradación de una intervención, es decir, su grado de efectividad no era suficiente, también se especificaba para que quien implementa un programa sepa que tal vez ese componente puede serle útil en alguna medida, pero que no puede ser el componente central si esperamos tener resultados positivos en nuestras intervenciones. Y bueno, esto es un poco más acerca de cómo se va gradando. ¿Cuál fue la metodología para implementar estos protocolos? Primero, se hizo un protocolo de búsqueda en bases de datos especializadas. La doctora Tere Oviedo, que fue una gran líder en ese trabajo, construyó un protocolo de búsqueda sistematizado porque ya tenemos en el área el antecedente de que hemos participado en la elaboración de guías de práctica clínica, que es un ejercicio muy común cuando se hacen las guías de práctica clínica, contar con un protocolo estandarizado de búsqueda para siempre buscar la mejor evidencia científica. Después se identificaron estándares internacionales, se estuvo revisando justamente esta evidencia para constituir una propuesta que se pudiera llevar con el consenso de los expertos, con el grupo de expertos, y se hiciera la validación. Entonces, esto fue un poco de la sistematización que se hizo y ustedes deben saber que el documento que ya está disponible en la página de CONADIC desde hace un par de días ustedes puedan utilizar este documento con toda la certeza de que la evidencia que está vertida ahí es buena evidencia científica. En el consenso de expertos participaron muchas instituciones por mencionar solo algunas que tuvieron mayor permanencia en el grupo de expertos, este es el Instituto Nacional de Psiquiatría, por supuesto los Centros de Integración Juvenil, el Issste, el IMSS, la SEP, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el DIF Nacional, la UNAM, el Politécnico, CENCIA y también, y Mujeres por supuesto, ECA de México, que es una organización de la sociedad civil. En total participaron 14 instituciones y una organización de la sociedad civil, que es experta en el ámbito de la prevención. Como resultado, tuvimos entonces estos estándares que tienen una estructura muy general y muy común a muchos documentos, pero básicamente creo que la parte más importante es la que se aboca a establecer el diseño de los programas, el diseño de las intervenciones y sobre todo el diseño o la definición de los componentes. Y este documento propone cuáles son aquellas intervenciones más efectivas de acuerdo al grupo de edad, de acuerdo al contexto, cuál debe ser su duración y quién puede implementar este tipo de programas. En general, siempre se hace la aportación de quien puede hacer este programa es aquella persona que esté capacitada o que haya sido entrenada en estos componentes. Entonces, bueno, como les decía, parte central de este documento, a pesar de que tiene muchos componentes y que es un documento amplio, la parte más práctica o la parte que puede resultar de mucho más utilidad para quienes van a implementar un programa o ya lo están implementando o desean diseñar una intervención, es identificar que en el diseño de la intervención deben contemplar muchos elementos desde la planeación, desde la evaluación de resultados, contar con un diagnóstico, todo se va describiendo en estos estándares cómo se debe hacer, cuáles son algunas de las fuentes sugeridas, por ejemplo, para hacer un diagnóstico, qué elementos debe tomar en cuenta, porque la realidad es que cuando hacemos prevención también tenemos que ser buenos planeadores de programas para poder implementar un programa que sea exitoso y además poder evaluarlo eventualmente. Se consideran los distintos contextos quienes deben participar en cada uno de los niveles de intervención y cuáles son los mejores componentes de cada intervención. En este sentido, tenemos una serie de combinaciones que dan un amplio rango de intervenciones en las que se combinan los contextos familiar, escolar, laboral, comunitario, los servicios de salud, los lugares de entretenimiento y las redes sociales e internet. Muy orgullosamente les digo que es un documento de los primeros en este tipo de nuestro país que contempla los lugares de entretenimiento, que contempla también las redes sociales y el internet como ámbitos en los que se puede hacer prevención. Además, contempla siete etapas del desarrollo que son la prenatal y la infancia, la niñez temprana, la niñez, la adolescencia temprana, la adolescencia y la juventud y adultez. Y se establecen distintas intervenciones muy específicas para cada rango de edad. Ustedes seguramente, quienes nos acompañan, los colegas de las entidades federativas, saben que no es lo mismo hacer una intervención con niños pequeñitos de cinco años que a lo mejor hacerla con adolescentes. Es un contexto completamente distinto y entonces las herramientas que tenemos que usar también son diferentes. Y tenemos los tres niveles de prevención, que son el universal, el selectivo e indicado. Tanto si queremos trabajar en uno o en otro, vamos a tener una serie de intervenciones que van a ser útiles respecto a cada uno de estos niveles. Y esto es la, digamos, una rejilla de cómo se encuentra que hay intervenciones más efectivas o menos efectivas para ciertos grupos de edad. Entonces, por ejemplo, tenemos nada más a manera de referencia que en la etapa prenatal es recomendado en el ámbito familiar proporcionar habilidades básicas de crianza y afrontamiento a mujeres embarazadas y sus parejas o que, por ejemplo, en la adultez con más de 25 años una herramienta de evaluación de intervención más de tipo indicado podría ser referir a tratamientos especializados si es que se detecta que hay algún consumo de sustancia. O en el nivel más básico, en la prevención universal, que tal vez en la adolescencia temprana una buena intervención es la que mejora o favorece la vinculación de la familia, que fortalece las habilidades parentales de crianza, que favorece la transición del adolescente o que desarrolla pautas de mejor comportamiento familiar. Y así vamos teniendo cada una de las intervenciones por cada contexto y por cada grupo de edad. En algunos casos, por ejemplo, aquí podrán ver en esta rejilla que en la adultez, en el contexto escolar, ya no hay una serie de intervenciones que se focalicen porque en general los adultos mayores de 25 años, no necesariamente todos, están en un ámbito escolar. Y, bueno, obviamente, pues en el ámbito del trabajo se focaliza más sobre las intervenciones en los jóvenes, en los adolescentes, también en la comunidad, pues suelen ser muy genéricas las intervenciones en la mayoría de los casos, por ejemplo, en el ámbito universal, promover el desarrollo de comunidades saludables y seguras o favorecer la interacción y el fortalecimiento de redes de apoyo o fomentar los estilos de vida saludables. También tenemos otro tipo de intervenciones en el ámbito de salud, no quiero detenerme mucho en ello porque es algo que se explica con muchísimo detalle en cada una de las intervenciones que se van refiriendo para cada etapa y para cada contexto, pero bueno, esto es la referencia y la multiplicidad de intervenciones y aquí es donde nos vamos dando cuenta de que la prevención es tan rica y es tan variada y puede tener tantas intervenciones que a veces resulta paradójico que el ámbito de la prevención lo utilizamos más para dar información y no hacer estas intervenciones tan concretas que sí existen, ¿no? y bueno, pues tenemos también las intervenciones en los lugares de entretenimiento, también en las redes sociales e internet a nivel comunicativo qué es lo que se puede hacer respecto a estos ámbitos en donde muchos jóvenes están y también donde muchas personas jóvenes o padres se encuentran. De tal suerte que se traduce en esta ficha, por ejemplo, ¿no? de cómo estructurar. si la intervención es en el ámbito familiar, están dirigidas a una familia, entonces el objetivo debe ser estimular el apego seguro, fortalecer las habilidades parentales de crianza y mejorar la vinculación en la familia. Si lo hacemos en la etapa prenatal, bueno, pues nos vamos a tener que dirigir a las mujeres embarazadas y a las madres y los padres cuidadores y específicamente tendríamos que estar hablando de proporcionar información veraz sobre los riesgos y consecuencias asociadas al consumo de sustancias y favorecer habilidades parentales, ¿no? Aquí se da una sugerencia de los contenidos, ¿cuál es la duración? Siempre va a haber una referencia de la duración sugerida, que en general en este caso es mínimo seis sesiones de 50 minutos y los profesionales de la salud que pueden darlo son personas que sepan obviamente del ámbito de salud, que se dediquen a la asistencia social o que sean promotores capacitados. Lo mismo en el ámbito del contexto escolar, es lo mismo que ustedes van a encontrar en estos estándares, que es lo que se puede trabajar, el mínimo, quién lo debe de implementar y así en cada uno de los niveles. El documento lo hemos adaptado para que tenga una sencilla lectura que no sea compleja porque queremos que sea un documento que llegue a todas las personas posibles, así que también los invitamos a consultarlo y que también nos ayuden a difundirlo porque pues es un elemento que va a ser bastante útil para poder implementar mejores intervenciones y muchísimo más fundamentadas en evidencia científica. De toda esta mezcla que yo les compartí de componentes, niveles y contextos, tenemos 106 componentes, 92 de ellos que están basados en la evidencia científica a través de la búsqueda sistemática de investigaciones, de estudios y 14 intervenciones con evidencia empírica. Estas intervenciones resultaron o fueron el resultado del trabajo del consenso de los expertos. En este documento nosotros precisamos cuando estamos describiendo una intervención con evidencia empírica para que también quien la realiza sepa que es una intervención que se validó a través del consenso de expertos y no necesariamente a través de la búsqueda de evidencia científica. Y bueno, además se describen detalladamente los componentes basados en la evidencia científica y la empírica, es decir, en qué consisten y cómo se hacen y además el documento como un apoyo tiene un glosario muy amplio de términos y de conceptos para que sean útiles. finalmente algunas consideraciones relacionadas con estos estándares es que evidentemente los programas que son multicomponentes suelen ser los más eficaces por eso la sugerencia respecto a estos estándares es combinar varias intervenciones al menos dos componentes y también pues el desarrollo de documentos o de materiales que sean preventivos deberán combinarse con el desarrollo de competencias siempre el desarrollo de competencias en la prevención es un elemento central y además siempre debe haber un seguimiento de las intervenciones que se realizan y debe haber una etapa de reforzamiento y debe haber también una evaluación del impacto que pudo haber tenido o de los resultados de la intervención y justamente para cerrar quiero decirles que a la par que se iba haciendo este trabajo fue cuando empezamos a implementar los talleres psicoeducativos ustedes recordarán en algunos casos seguramente van acompañados de una guía preventiva pero justamente la construcción de los talleres estuvo muy apegada a todas estas consideraciones y por eso están orientados al desarrollo de habilidades más que al al fomento de conocimientos y además nosotros nos dedicamos a hacer una evaluación pre-test y post-test de la intervención y lo que obtuvimos en la primera ronda de intervenciones durante el primer año es que había cambios significativos en el desarrollo de habilidades de los participantes entonces esto es muy prometedor porque también nos alienta a construir nuevas intervenciones que tengan nuevos instrumentos de evaluación y que además podamos ir con la certeza de que al implementar estas intervenciones realmente están teniendo un resultado o que están teniendo un impacto en pues sí el comportamiento de la población les agradezco mucho su atención ahora me permito presentar al maestro Raúl Martín del Campo él va a continuar hablando de la evidencia la prevención basada en la evidencia científica adelante maestro muchas gracias buenos días muchas gracias a la maestra Nadia Robles por la invitación también al doctor Jorge González Solvera me da muchísimo gusto saludarlos por favor también mándenle mis saludos al doctor Gadis Aviki y bueno veo que están conectados muchísimos amigos queridos y amigas queridas de Conadic de los CAPA y de otras instituciones y pues la verdad es que les mando un gran abrazo esperemos que estos 15 minutos que siguen no tengamos sismos ni réplicas ni nada verdad y bueno también a mis compañeros de SICAD y de OPS me da mucho gusto compartir con ustedes la mesa la mesa de hoy voy a compartirles algo que preparé precisamente para hacer un comentario sobre estos estándares platicaba pues con la maestra Nadia Robles esta muy buena coincidencia que tenemos entre que en la JIFE sacamos nuestro informe anual 2019 que se publica en marzo de 2020 y ahí ahí mero precisamente nosotros estábamos recomendando que los países siguieran los los estándares de prevención de la ONU para poder realizar sus propios estándares y bueno pues que ya ahora ahora ya Conadic los está publicando entonces de verdad que es una excelente coincidencia me da muchísimo gusto y también pues seguramente lo vamos a referir en nuestro próximo informe de la JIFE que ya lo estamos preparando ustedes saben que además esto siempre tiene un paraguas internacional muy importante y recuerden que los 200 países de la ONU firmaron una agenda de desarrollo sostenible para el 2030 en donde pues precisamente el tema de prevención de adicciones va a permitir la consecución de varios de esos objetivos de desarrollo sostenible no solamente el objetivo que tiene que ver con salud sino también objetivos que tienen que ver con muerte a desigualdades fin de la pobreza educación y calidad etcétera ustedes saben bueno pues el el diagnóstico internacional que tenemos que en menos de 48 horas ya tenemos ya tendremos la actualización en el en el informe mundial de drogas lo que nos está marcando es que pues la sustancia más consumida en el mundo es la cannabis con cerca de 188 millones de usuarios antes históricamente la cocaína era la segunda sustancia más consumida ahora ya ha sido desbancada por los opioides tanto los opioides médicos tomados fuera de prescripción como oxicodona u otros opioides de este tipo como heroína y otros otros también bueno tenemos que en el mundo cerca de mil millones de personas nos reportaron que han bebido más de cuatro copas en el último mes esto obviamente hasta antes de la cuarentena obligada por la crisis del coronavirus pero si vemos es una proporción importantísima del mundo la que abusa de alcohol y hay una serie de patrones de consumo que hemos nosotros ubicado a nivel internacional este es uno de ellos esto está expresado en un estudio que se ha replicado en varios países en donde vemos que la juventud por ejemplo presenta estos tipos de patrones de consumo un patrón de consumo en donde combinan alcohol con cocaína en las fiestas llegamos en los entornos de fiesta de recreación tenemos otro segundo patrón de consumo que es en el que hablamos del mainstream o de los consumidores de la droga de moda principalmente son consumidores de éxtasis o de club drugs de estimulantes y tenemos un tercer patrón de consumo digamos que es el de usuarios que están buscando consumir varias drogas a la vez que están buscando consumir la nueva sustancia y además esto esto checa con la cantidad de nuevas drogas que estamos encontrando en el mundo en la actualidad ustedes saben que son más de 800 nuevas drogas más de 70 nuevas drogas por año lo cual nos dice que cada semana se producen una o dos nuevas drogas en el mundo y encuentran un mercado principalmente entre los cobros lo otro que también estamos discutiendo es lo siguiente la misma droga puede utilizarse en una presentación cara y más o menos cura para los usuarios que tienen poder económico o poder de compra y en forma inyectada o inhalada barata para usuarios que no tengan esas posibilidades entonces por ejemplo tenemos el caso del cristal que se puede vender como una metanfetamina en un antro cara o se puede vender para fumar o inyectarse a personas en situación de calle jóvenes etcétera a niveles muy muy baratos y bueno ya precisamente hablaba la doctora Evalinda Barrona Antier sobre el problema del consumo en adultos mayores también ayer se habló del problema del consumo en mujeres nosotros en la JIFE ustedes saben hace dos años dedicamos nuestro capítulo temático precisamente al consumo en mujeres puesto que ya ahora hay en el mundo uno de cada tres usuarios de drogas son mujeres sin embargo solamente uno de cada cinco llegan a tratamiento es decir hay una serie de obstáculos y de barreras para que las mujeres puedan llegar a tratamiento y también con el tema de los adultos mayores inclusive ya estamos preparando nuestro capítulo para el próximo año sobre esto precisamente porque lo que hemos encontrado ha sido que en los últimos diez años hay un incremento muy importante de personas de la tercera edad que están consumiendo alcohol y drogas por ejemplo en Estados Unidos hace trece o catorce años había estimados ochocientos mil consumidores de drogas ilegales al año esos ochocientos mil consumidores ahora son once millones de consumidores de drogas ilegales en la tercera edad ustedes lo pueden ver en la gráfica Alemania en diez años ha incrementado once veces su consumo de drogas Chile ha incrementado treinta veces el consumo de drogas en adultos mayores tenemos otros casos como Italia España Reino Unido que han aumentado tres, cuatro, cinco veces en los últimos diez años el consumo de drogas en adultos mayores entonces nos dimos a la tarea de hacer de preparar este documento con la doctora Silis Loboda que fue la anterior directora de prevención en el National Institute of Drug Abuse en el NAIDA y con la maestra Giovanna Campelo que es la directora de prevención de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito precisamente por la importancia que reviste que podamos nosotros recomendarle a los países la práctica de la prevención basada en evidencias ¿por qué? porque también lo que nos damos cuenta es que se implementan muchísimas acciones y muchísimos programas muy atractivos muy creativos que se ven bien sobre la prevención del consumo de alcohol tabaco y drogas pero que a la hora de que preguntamos cuáles fueron los resultados la respuesta por lo general es pues no sabemos creemos que bien a veces se nos dan resultados que tienen que ver con cómo se operacionalizó el programa cómo se operó lo cual no es poco importante y dicen bueno pues si llevamos a cabo las sesiones hubo una encuesta de satisfacción de los usuarios que nos fue bien pero no sabemos realmente cuál fue el resto del impacto digo que también es importante hacer esta evaluación de procesos porque también se ha visto que cuando las intervenciones preventivas no se aplican con la fidelidad con la que fueron diseñadas también pueden tener malos resultados inclusive el programa que más se ha evaluado a nivel internacional que es el de Botpin de habilidad para la vida cuando se aplica con una mala fidelidad inclusive genera también resultados negativos como ya lo comentaba la maestra la maestra Nadia también nosotros bueno estamos hablando desde la Junta Internacional de Fiscalización de Estudio de Facientes sobre la importancia de reconocer que hay una ciencia de la prevención que tiene 40 años haciendo acopio de evidencia de estudios que marcan cuál es la evidencia de los diferentes programas entonces es muy importante que podamos tener acceso a esa evidencia ahora uno cuando está operando los programas preventivos no tiene tiempo de estar investigando o de estar consultando todas las fuentes bibliográficas que pueden dar cuenta de la evidencia de los programas por eso es muy importante precisamente este documento que Conadic lanza el día de hoy ya es decir unos lineamientos en donde ya un grupo de expertos se dedicaron a hacer el acopio de esa evidencia y entonces ya nos pueden decir específicamente qué es lo que más ha funcionado y además lo desagregan por ámbito de aplicación y por edad en la que mejor ha funcionado lo cual constituye una guía muy muy práctica para las personas que en el campo están aplicando la prevención algo que también creo que nos ayuda mucho y lo hemos destacado nosotros en la JIF es que además afortunadamente ya reconceptualizamos el tema de la etiología del consumo por un tema que tiene que ver con la vulnerabilidad del consumo factores de riesgo factores de protección que además nos ayudan a contextualizar esto dentro de programas de salud pública en donde podamos nosotros tener intervenciones que son universales para toda toda la población selectivas para aquellos que tienen ciertos riesgos de factores de riesgo e indicadas para aquellos usuarios que están iniciando el consumo porque además algo que también creo que es importante que reconozcamos y que podamos platicar de ello es que todavía en la comunidad tenemos jóvenes que les llamamos nosotros en la JIF abstinentes convencidos afortunadamente la mayor parte de los jóvenes no quieren consumir sustancias y eso es importante que lo reconozcamos porque en ocasiones ya tenemos una esperanza una desesperanza aprendida que nos dice pues todo mundo y precisamente por eso hablamos de este concepto de la normalización en el mundo y de cómo los programas preventivos tienen que tocar este tema con los jóvenes que no son la mayor parte de los jóvenes los que consumen sustancias al contrario son la menor parte de los jóvenes son entre el 4 el 5 el 8% varía de región varía por país pero son los menos jóvenes los que consumen sustancias no es que todo mundo lo esté haciendo y entonces yo adolescente también necesito hacer y algo que también ha contribuido a este fenómeno y también lo discutimos en nuestro informe de este año es la cuestión de el uso del internet como herramienta de promoción del consumo que bueno me da mucho gusto que en la guía que se está presentando hoy vengan ya cómo utilizar el internet para hacer acciones de prevención es fundamental porque precisamente lo que vamos a encontrar son estos ejemplos de blogueros y youtubers que hablan de sus experiencias con las drogas tenemos en español y en inglés ahí les puse algunos ejemplos podrán ustedes ver que algunos de estos videos tienen cientos de miles de visitas o hasta millones de visitas cinco millones de visitas por ejemplo blogueros que tienen cientos de miles de seguidores y que ellos dicen bueno yo consumo esto yo les digo cuáles son los efectos porque como estrategia de reducción del daño para que ustedes no vayan a tener problemas yo no lo recomiendo pero entonces dan una cantidad de información impresionante sobre todo tendiente a lo positivo de los efectos del consumo de sustancias y disminuyendo muchísimo los posibles efectos negativos a corto mediano y largo plazo inclusive yo he encontrado videos que verdaderamente parecen producidos por personas que son doctas en química o en bioquímica con un nivel de especificidad sobre el efecto de la sustancia es tal que hasta uno que se dice experto puede aprender del conocimiento magistral que tiene entonces esto en manos de un niño de 11, 12, 13, 14 años tiene un impacto que es muy muy diferente nosotros retomamos el trabajo con la doctora Silis Loboda precisamente este modelo lo pueden consultar en el informe en donde pues precisamente describimos cómo hay factores presentes en el macroentorno en la comunidad en la sociedad en general en los medios de comunicación factores en el microentorno y cómo todos estos factores de macroentorno y microentorno el microentorno se lleva más bien la escuela la familia los amigos etcétera van a interactuar entre ellos precisamente para a lo largo de toda la vida en todo el proceso de socialización que lleva toda la vida este junto con los factores biológicos y personales ir moldeando ciertas creencias y actitudes que llevan al joven a querer o a tener o no la intención del consumo y por eso es que ahora es muy importante los programas basados en evidencia se concentran mucho en evaluar si tuvieron un impacto o no tienen un impacto en la intención del consumo y es muy importante que podamos medir eso y no olvidar que los programas de prevención las acciones de prevención son también acciones de socialización de manera pues que es importante que lo tomemos en cuenta ustedes van a encontrar precisamente en esta guía un ejercicio parecido a este pero digamos adaptado para México en donde como aquí lo hizo la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con la Organización de la Salud verán por cada etapa de la vida cuáles son los programas que han tenido mejores resultados en los diferentes ámbitos familiares escolares comunitarios laborales etc y ya por último precisamente es muy importante que veamos cuál es la infraestructura también que se requiere ustedes que están en los consejos estatales contra las adicciones en los CAPA entonces es muy importante ver la manera que se le dé una prioridad al sistema de salud respecto a el tema de prevención de adicciones los actores clave como son las escuelas la sociedad civil los sistemas de salud que pueda gestionarse un financiamiento a largo plazo de estos programas preventivos que no vayan a ser de una vez los sistemas que regulan también nos ayudan las COFEPRIS las COFEPRIS en cada estado son fundamentales para que podamos nosotros regular los programas preventivos que podría ser el siguiente paso que hiciéramos en México respecto a la regulación de la labor preventiva obviamente el entrenamiento de personas que vayan a hacer el equipo de trabajo que lleve a cabo la prevención y bueno en investigar y poder monitorear cuáles son los efectos de los programas preventivos sobre la intención de consumo de los usuarios de manera tal que creo que es muy importante que podamos ir caminando hacia un sistema de prevención en México en donde cada municipio cada localidad cada entidad pueda tener las maneras de evaluar no necesariamente la evaluación tiene que ser cara no necesariamente la evaluación tiene que ser complicada hay formas sencillas de evaluar el impacto que tuvieron nuestras intervenciones y podemos empezar por eso para que siempre podamos dar cuenta de cuál fue el impacto de lo que nosotros hicimos ahí en el campo en materia de prevención muchísimas gracias por su atención y creo que vamos a seguir discutiendo sobre esto creo que vamos a poder ir aprendiendo muchas cosas sobre cómo mejorar con perspectiva de evidencia los programas preventivos en México muchas gracias muchas gracias maestro Raúl Martín del campo miembro de la JIFE ahora bueno pues se ha sumado con nosotros el doctor Kadi Zadiki doctor Kadi nos regala un breve mensaje ahora que nos está acompañando nos da muchísimo gusto que haya podido conectarse muchas gracias Nadia ando aquí corriendo en mi mismo asiento de una para otra y bueno a la hora que traté de entrar aquí afortunadamente vi que estaba repleto y pedí permiso para estar aunque sea de pie y me dejaron entrar muchas gracias un saludo para todas y todos veo una vez más pues un salón lleno nutrido de gente con ganas de aprender y pues del lado de los que están aportando su conocimiento y su experiencia un fuertísimo agradecimiento al colega aquí Raúl Martín del campo que ya nos vemos cada vez en todos lados es un gusto a Jorge a los compañeros del SAP a todas las compañeras y compañeros de los CAPAS que nos están observando desde sus clínicas o desde casas están en roles de guardias pues bueno reciban un fuerte abrazo afortunadamente el día de hoy está más tranquilo que el de ayer aunque no voy a decir demasiado para no salarla y espero que todos ustedes y sus familias y sus propiedades también estén bien libradas de la experiencia de ayer es muy interesante es muy interesante ver cómo este elemento de las evidencias que son indispensables para calificar y dar seguimiento a los programas es uno que se ve repetido cada vez más en nuestros distintos convenios y colaboraciones que tenemos con otras instancias ¿no? es muy importante el darnos cuenta es muy fácil tratar de hacer las cosas bien pero que salgan muy mal y que sea un gran dispendio de dinero sin un efecto palpable entonces sí es crucial el poderle dar seguimiento y el poder basarnos en evidencia lo que yo creo que conviene a los que estamos desde la arena científica porque estamos bastante seguros que si nos basamos en las evidencias muchas de las visiones humanistas preventivas con una visión social de factores de riesgo y prevención son las que van a salir a flote como las mejores estrategias ¿no? entonces contamos con ello y por eso el rendir evidencia siempre es algo que nos interesa nos hemos dado cuenta también que hay una cierta necesidad por pensar en otro tipo de indicadores porque hay maneras distintas que hemos estado nosotros aquí detectando pues para medir distintos fenómenos que tienen que ver con el consumo de la gente ¿no? y alguna información que está por ahí oculta y puede volverse muy relevante entonces sí creo que esta es una parte que interesa y que vamos a seguir reforzando hablar de la prevención siempre es muy complejo porque al no tener una forma universal absoluta comprobada contundente de prevenir surge una situación de multiplicidad de ideas y de posturas en donde probablemente todas tengan la razón entonces se vuelve difícil el generar estos programas preventivos aunque cada vez vamos estando más claros de qué son las cosas que siempre vienen y bueno comentaba con algunos de los compañeros presentes aquí de cómo cuando uno observa la pandemia y lo que ha sucedido en nuestro país y en el mundo que bueno de algo debe de servir todo este tiempo de observación y de contemplación que hemos tenido estos últimos meses yo comentaba que tenemos que abordar el problema de la pandemia de consumo de sustancias de manera muy similar a lo que está pasando con el COVID porque si lo reflexionamos todos vamos a ser expuestos tanto a las drogas como al COVID algunos vamos a desarrollar un problema casi insignificante tanto para las drogas como para el COVID algunos tendremos una enfermedad significativa en las drogas y en el COVID y algunos tendrán una enfermedad muy seria que requiera de contención y de participación del Estado y de asociaciones civiles entonces cuando hablamos de la prevención tenemos que estar muy conscientes de esto nosotros no prevenimos igual el día de hoy a la población de los niños que van al kinder que a los adultos mayores que viven en casas hogar para ancianos en ese sentido tenemos que aprender a hacer una prevención diferenciada atinada si uno trata de hacer una prevención demasiado recargada hacia el mantenimiento de la abstinencia pues las personas que ya consumen y otro tipo de ideologías se vuelven resistentes si nos vamos hacia un tipo de tratamiento de prevención que nada más vaya hacia la reducción del daño pues esto deja sin solventarse los problemas de los adolescentes y de los niños que no son del todo propicios para medidas de reducción del daño sino nos siguen teniendo que mantener una cierta abstinencia en fin creo que hemos aprendido mucho de estos meses de cómo funcionamos también como estructura el hecho de que ahorita haya esta participación pues de toda la tropa de la CONADIC que está una vez más dando la cara a la ciudadanía y que se esté capacitando en estos estándares a mí me parece formidable y esta es una de las cosas en las que hemos desarrollado mucho expertise yo quiero una vez más no puedo dejar la palabra sin agradecer a la maestra Nadia Robles que está muy pendiente de este tipo de eventos a Alejandra Rubio que es la internacionalista también una de nuestras directoras que participa probablemente Aristides Aristides Bautista no entre por aquí y esté en alguna grabación pero es increíble la capacidad que se ha desarrollado dentro de la CONADIC con Aristides y su equipo con Charlie y con Karina pues para desarrollar una cantidad increíble de conversatorios y materiales que nosotros hemos visto como ustedes los han acogido los han difundido los han transformado los han intervenido y espero que a partir de estas experiencias salgamos todos más capacitados y para no robar más tiempo de lo que es realmente importante y es seguir adelante con el curso yo devuelvo el piso y agradezco a todos su asistencia a los organizadores por organizar y bueno a todos los demás compañeros que están en la parte docente yo los abrazo y les agradezco mucho el gran esfuerzo que estamos haciendo entre todos para ser más profesionales y brindar un servicio y una atención preventiva de más excelencia en el país gracias a todos muchas gracias doctor por supuesto es muy importante tener unas palabras de usted y sobre todo gracias por el apoyo que nos ha dado para poder hacer este trabajo que ya se ha venido haciendo en el área pues una realidad que podamos mostrar a los colegas de las entidades y a cualquier persona que nos esté viendo el día de hoy por el Facebook Live porque estamos transmitiendo también allá y muchas gracias Ari justamente por eso porque nos estás apoyando para poder llegar a más personas ahora quisiera cederle la palabra a la maestra Jimena Kalapsky ella es jefa de la sección de reducción de la demanda de drogas de la Comisión Interamericana para el control y el abuso de drogas y CADOEA porque han sido un gran aliado en el tema de los programas de reducción de la demanda y sin duda alguna la prevención es un elemento fundamental en este tipo de programas adelante Jimena muchas gracias Nadia bueno saludar a Jorge González al doctor Zadiki a Raúl Martín del Campo que me pareció excelente su presentación ya sabremos más el día 26 con el lanzamiento de los datos de Naciones Unidas creo que la recopilación que han hecho ha sido fantástica tuve la oportunidad de revisar esta nueva política estrategia de prevención de México creo que han hecho un excelente trabajo hay mucho trabajo detrás de esto se nota quiero felicitarlos y contarles que desde la unidad de reducción de la demanda de la SICA estamos trabajando con la Universidad de Miami justamente en una revisión sistemática de los programas de prevención que tenemos en la región porque nos interesa saber qué programas se están implementando qué nivel de evidencia tienen y buscar aquellos programas que tienen una mayor aplicabilidad para nuestros países hay varios programas que tienen adaptación y datos preliminares pero que han sido construidos elaborados en Europa acá en Estados Unidos y por eso nos interesa saber con qué programas contamos en la región de manera de poder hacer un buen uso de ellos y tal vez darle más discusión y más apoyo en la medida que responden a nuestras necesidades locales bueno quiero felicitarlos nuevamente decirles que ayer estuvimos muy preocupados por este tema del terremoto yo estoy viviendo acá en Washington pero vengo de Chile entonces sé lo que es vivir en un país sísmico y justamente lo que siempre nos preguntábamos en estos días es como si además de los efectos de la pandemia nos iba a tocar un terremoto porque sabemos cómo afecta eso a los países cuando estamos hablando de prevención justamente nuestros países tienen además la vulnerabilidad de los desastres naturales que ponen en juego o tensionan la salud mental de todos los habitantes yo puedo solamente empatizar en estos momentos y decir que sé lo que significa el vivir con 120 réplicas en un día el estado de alerta emocional que eso implica y entonces justamente como nosotros enseñamos a los niños a los jóvenes a los adultos a lidiar con las emociones tiene que ver mucho con el trabajo preventivo y estoy de acuerdo con el doctor Sadiki en términos de que también la pandemia nos está enseñando mucho del trabajo preventivo que debemos hacer y es así como vemos la necesidad de la protección individual como también del trabajo colectivo porque cuando nos cuidamos de manera individual también nos cuidamos todos y si no nos cuidamos todos no sirve que solamente nos cuidemos de manera individual y personal y en esta nueva estrategia de prevención he podido ver con muchísima alegría todo lo que tiene que ver en relación con el diseño de los programas y cómo está planificado o pensado una intervención en distintos contextos sin dejar ninguno fuera está de manera bastante exhaustiva el trabajo en prevención ambiental en prevención comunitaria en los lugares de trabajo en los lugares de percimiento y a través de esta obra ladra mi perro es parte del trabajo del trabajo desde la casa y además el trabajo preventivo espérame déjame un segundo algo dice a ver si logré callarlos un poco pero bueno es la hora que pasa el cartero bueno el trabajo preventivo con las etapas de desarrollo es muy relevante ya lo decía Nadia el trabajo que ocurre desde el embarazo en la primera infancia es muy relevante porque ahí es cuando estamos formando hábitos estamos estructurando la personalidad el desarrollo de los recursos protectores para la salud mental hábitos que también son muy preventivos y finalmente quisiera mencionar un poco recogiendo lo que presentaba Raúl recién hace un momento todo el trabajo de prevención a través de las redes sociales porque efectivamente nosotros vemos que internet es una manera de tal vez disminuir la percepción de riesgo al uso de sustancia ya que la información que ahí se ve bastante confusa poco exacta también podemos comparar con la que ha pasado con el tema del coronavirus de que circulan noticias que no son exactas que no tienen una base en la evidencia y respecto al tema de drogas vemos toda clase de información que se difunde mucho también vemos que hay muchas películas series que casi hacen de algo glamoroso el consumo y el tráfico y nosotros en nuestros países sabemos que ambas situaciones traen muchísima violencia asociada muchas pérdidas y mucho daño y pérdida en las vidas humanas y mucho deterioro para las familias finalmente quiero recordar que estamos en este tiempo de pandemia en la región muy preocupados por el aumento de los niveles de pobreza que ya están ocurriendo y sabemos que este es un factor de riesgo muy muy importante para el consumo de sustancias de alcohol en particular y de otras sustancias también y es algo que nos preocupa por lo tanto todo el trabajo preventivo y las acciones que se hagan sobre los factores sociales culturales ambientales son de real importancia en este momento y nuevamente quiero felicitarlos porque efectivamente aquí hay muchísimo trabajo detrás está con muy buenos estándares así que quiero felicitarlos yo creo que aquí hay un enorme trabajo nadie yo sé que has estado trabajando ahí personalmente preocupada por este tema y creo que que van a ser un muy buen trabajo de aquí en adelante y por supuesto que los tendremos como principales colaboradores porque yo creo que en este sentido constituyen un ejemplo para los demás países de la región así que solamente felicitar desearles lo mejor y bueno y a cuidarse y ojalá que el país pare de moverse por ahora que no es lo que necesitamos en estos momentos y bueno toda mi solidaridad y compañía para ustedes muchas gracias Jimena es muy grato escucharte y si cuenta con nosotros para poder colaborar en cualquier cualquier tema que se relacione con la reducción de la demanda somos apasionados además estamos muy interesados en esta nueva etapa en Conadict de fortalecer los lazos con los organismos internacionales sabemos que ha sido siempre un apoyo en la asistencia técnica en la CITAR nos ha ayudado bastante ayer tuvimos una sesión donde nos acompañó el embajador NAM y también los colegas del observatorio entonces bueno sí estamos muy entusiasmados con muchos temas y haremos lo mejor gracias al apoyo y al cobijo que nos ha dado el doctor Gadi vamos a continuar con el doctor Miguel Malo él es asesor internacional de enfermedades crónicas perdón de la organización panamericana de la salud también es un actor fundamental para nosotros el doctor Malo ha acompañado a nuestros colegas en la implementación de la estrategia nacional de prevención de adicciones y justamente en ese sentido nos resulta sumamente importante que pueda colaborar también en la estrategia que está llevando de salud mental entonces pues adelante doctor bienvenido muchas gracias buenas a todos a todas bueno después de la yo quisiera iniciar saludando a Jorge a Gadi a ustedes a todos los colegas de los CAPAS y luego de lo que han planteado los colegas no yo me diría solo algunos puntos de comentarios primero creo que el contexto a pesar de las dificultades es favorable para el trabajo que ustedes están haciendo hay un gobierno y yo he tenido he sido testigo de eso del cambio con el nuevo gobierno de cómo ha puesto como prioridad todos estos aspectos de prevención de uso de sustancias y de salud mental y creo que esto que ustedes presentan hoy es uno de los indicadores de eso la posibilidad de tener un respaldo de política pública para trabajar estas cosas el segundo punto yo quisiera destacar lo que tú mencionabas Nadia al inicio y que creo que es fundamental el abordaje inicial que ustedes están haciendo es desde la complejidad de lo que implica el tema y esa complejidad abordada desde los determinantes para los problemas de consumo de sustancias ahí quisiera decir que también estamos yo considero como una oportunidad en medio de esta pandemia para fortalecer las políticas públicas sabemos que de todas maneras sigue siendo como principal problema en el uso de sustancias alcohol y tabaco en el país y como ya ustedes lo presentaron y está en el documento las políticas más efectivas para trabajar son políticas públicas que ayuden a generar un ambiente saludable esperemos que con esta situación de todos los grupos vulnerables para COVID que tienen que ver con hipertensión diabetes tabaco se pueda fortalecer las políticas públicas para trabajar todo lo que es la reforma a la ley de tabaco todo lo que es la propuesta de la ley de alcohol que está trabajando con ADIC para fortalecer estas acciones de política pública sobre los determinantes como uno de los aspectos fundamentales en el trabajo de prevención es lamentable ver como lamentablemente en este caso industrias de tabaco de alcohol de comida de chatarra están aprovechándose del contexto de pandemia para ampliar su mercado poniendo como siempre el énfasis en el lucro en la ampliación del mercado y no en la salud de la población creo que es un punto fundamental de trabajo y ahí yo apelo a todos los colegas no solamente desde la perspectiva de política como lo está haciendo el CONANDIQ pero también como ciudadanos y ciudadanas para fortalecer estas propuestas del gobierno de políticas públicas ¿no? está en ustedes conocen por ejemplo en agenda la reforma de la ley general de tabaco y está en agenda una propuesta de aumento de una ley para aumento de impuestos de estos productos no saludables como alimentos fundamentales el tercer punto que quería colocar muy rápidamente es que yo creo que ustedes van a conseguir con esto y con todo el esfuerzo que he sido un testigo privilegiado ahí de todo el trabajo que han hecho desde esta perspectiva de salud mental de CONANDIQ para trabajar muy corrientemente con estos múltiples actores que tienen que ver con este problema complejo ustedes han hecho un esfuerzo muy importante para incorporar a todos los actores que son pertinentes en este trabajo y creo que es un punto fundamental y este documento va a ser un documento que apoye a fortalecer lo que necesitamos principalmente en esto a nivel regional hemos tenido experiencias lamentables de la dispersión la diversidad la poca efectividad que hay en todas las intervenciones que se han hecho para el manejo el problema del manejo de sustancias y no y no ha sido con la rectoría clara desde la Secretaría de Salud desde los Ministerios de Salud creo que este documento es un paso fundamental en ese sentido este Gaby y Jorge es un aporte fundamental a la sociedad y a las políticas públicas para decir desde las Secretarías de Salud si ustedes me permiten de manera coloquial ya tenemos suficientes evidencias como para estar descubriendo el agua tibia y ustedes han hecho el esfuerzo como ya han dicho los colegas para colocar todas las evidencias existentes hasta ahora para decir miren este es un trazado de cancha que tenemos que seguir para trabajar en la prevención del uso de sustancias y ese es un aspecto fundamental de aporte de este documento por último decir nos quedan unos desafíos de Mórdenes sabemos que esta pandemia la COVID-19 nos va a acompañar por largo tiempo por largo tiempo y eso implica como ya lo dijeron también los colegas una sabemos un incremento de los factores de riesgo para el consumo de sustancias de manera que este es un aporte fundamental pero tenemos que ver cómo es que trabajamos esta propuesta yo le colocaría el desafío concreto que imagino ustedes ya lo han trabajado en el CONADIC y que lo estamos haciendo con todos los colegas de salud mental por ejemplo para prevención de suicidio y que ustedes lo han hecho con todo el trabajo pero es revisar todas las propuestas de atención porque van a tener que ser principalmente virtuales y entonces eso no significa trabajar creativamente para fortalecer las posibilidades de aporte virtual con todo este proceso creo que el otro desafío en ese sentido es ver cómo se fortalece y también yo he sido testigo les digo de todos los esfuerzos que ustedes han hecho para la articulación de redes pero tenemos que fortalecer esa necesidad de trabajo en red para poder garantizar los mejores niveles de atención a los distintos problemas y procurar que sea en la mayor parte virtual y si se requiere ya una cuestión presencial pero el trabajo en red el otro punto que yo veo ahí como desafío ya lo mencionaba Gadi pero creo que es uno de los puntos que habrá que fortalecer desde el desarrollo de competencias y la posibilidad de acompañar al recurso humano para poder ser permanentemente esa competencia de trabajo y por último yo colocaría algo que ya mencionó también Raúl y que creo que sería el paso siguiente a este documento que es la necesidad de trabajar los procesos de evaluación y generar indicadores rápidos accesibles fáciles como lo decía el mismo Raúl no pensemos que es una cosa difícil la evaluación pero sí tenemos que trabajar en procesos que nos permitan la evaluación los distintos niveles de atención con los distintos actores y creo que es uno de los puntos que queda en el desafío yo quisiera finalizar nuevamente felicitando el trabajo que ustedes han hecho creo que es un paso fundamental y decirles porque estamos ahí con ustedes en el camino y que tanto desde la oficina de México como nuestra oficina regional con la que ustedes han estado en contacto con colega Luis y los demás colegas seguiremos acompañando y apoyando en lo que ustedes consideren pertinente este proceso en el país muchas gracias muchísimas gracias doctor Malo y vamos a tomarle la palabra queremos pues sin duda alguna hacernos acompañar de ustedes de la oficina aquí en México sabemos que tenemos grandes retos en materia de drogas ilícitas y justamente este es un primer paso como bien lo dice sabemos qué hacer pero es importante justamente en este saber qué hacer también acompañar a quienes están implementando nuevos programas y bueno dicho sea de paso estos programas este documento no está dirigido únicamente a la prevención del consumo de drogas ilícitas está hecho para cualquier tipo de sustancia realmente en este caso de la prevención no hace falta dividir o segmentar por tipo de sustancias ahora me gustaría darle la palabra a la doctora Evalina Barrón ella como ustedes muy probablemente sepan además de ser psiquiatra y ser colega de acá de CONADIC también es la coordinadora técnica de la estrategia nacional de prevención de adicciones juntos por la paz y nos parece sumamente relevante su intervención justamente porque ella es quien está catalizando todos los esfuerzos de las instituciones que están participando ella ha sido una gran organizadora en este sentido de la estrategia siempre apegados evidentemente a la evidencia científica y justamente por eso nos resulta sumamente importante que desde la parte más práctica podamos tener una intervención de alguien que ya está trabajando adelante doctora hola hola a todos muchísimas gracias por la invitación un saludo y un abrazo fuerte a todos y bueno quisiera platicar sobre lo que es la estrategia nacional de prevención de adicciones juntos por la paz que justamente es la implementación de todas estas evidencias y todo el trabajo que ha hecho a lo largo de los años el equipo del doctor Gadisabiki Nadia Jorge y que es momento de llevarlo a la práctica aquí en la coordinación de salud mental hay un dicho es que no queremos más carpetas queremos ir a territorio y queremos hacer las cosas en territorio y justamente eso es la estrategia nacional de prevención de adicciones poder bajar lo que estamos haciendo y en un territorio tan grande tan diverso donde cada municipio tiene un contexto sociocultural político y un patrón de consumo distinto pues esto representa grandes grandes retos para todos les voy a poner una presentación bueno y quería contarles un poco estrategia y porque todas las veces que nos han preguntado por qué es diferente esta parte de la articulación pues bueno ahí les va estamos separando la parte de la oferta y la demanda es muy sabido que salud mental y adicciones eran dos instancias separadas en administraciones previas y en este momento estamos en una fusión sobre en el tema de salud mental y adicciones que nos permite abordar de manera integral todo el fenómeno del consumo de sustancias y del resto de problemas de salud mental que tenemos en el país que son importantes y que sabemos que va a haber un incremento justo por la pandemia de COVID entonces bueno la parte de la demanda la abordamos desde una visión de salud mental y de salud pública y como una visión de salud pública entonces nos toca ver todo el fenómeno no solamente la patología sino lo que pasa antes los factores de riesgo y protección y lo que pasa después las consecuencias en ese sentido se hace un esfuerzo de todo el gobierno mexicano comandado por la presidencia de la república para articular a todas las instancias que están trabajando o que tienen algo que ver con factores de riesgo y protección y cuando hablamos de eso hablamos de todas las secretarías para abordar en los determinantes biopsicosociales que son estos son algunos ejemplos pero son muchísimos desde los individuales hasta aquellos que tengan que ver con violencias familiares escolares en ese sentido y muy en relación con lo que nos comentaba Nadia sobre cómo se trabajan los programas de prevención entonces el objetivo que buscamos es impactar en los determinantes biopsicosociales que previenen y reducen el uso de sustancias psicoactivas en niños niñas y juventudes y como todos estos factores de riesgo están relacionados con toda esta parte que tiene que ver con las violencias con el tejido la reconstrucción del tejido social y el nuevo tejido social que estamos buscando pues entonces es necesario que hablemos de todas las instancias que están participando y de todo lo que implica cuando hablamos de prevención y del nuevo modelo no solamente estamos hablando de capacitar más o de fortalecer la atención estamos hablando de reestructurar totalmente lo que pasa en el sistema de salud mental en México es decir descargar la atención en el tercer nivel de atención fortalecer a los capas estamos trabajando muy de cerca con la organización mundial de la salud para poder transferir capacidades al primer nivel de atención con el programa de MHDAP muy apoyados por el doctor Malo al cual le agradecemos infinitamente todo el apoyo y en coordinación con el IMSS con el Issste y con C.I.J. que ha sido un gran colaborador y además cuando hablamos de factores de protección y todo esto sobre las comunidades y cómo trabajar en comunidad bueno el sistema de salud tiene la función de hacer actividades de prevención en su ámbito pero qué pasa en la calle qué pasa con la gente cómo podemos hacer que tengan la evidencia y poder hacer prevención de una forma adecuada y ahí es donde los estándares se vuelven algo prioritario que necesitamos ¿por qué? porque con quién estamos trabajando quién está trabajando con nosotros en estrategia para empezar estamos hablando de niñas niñas y juventudes Sipina e Injuve pero Injuve totalmente está en territorio los chavos de Injuve se están capacitando como promotores de salud mental y para prevención de consumo de sustancias para hablarles de par a par la Secretaría de Cultura si bien es cierto que las actividades culturales claro que son un factor de protección pero cómo con el conocimiento que estamos teniendo bilateralmente nosotros cómo llegar a territorio como personal de salud y ellos cómo volverse promotores también es importante trabajando con CEP como decía el doctor Zaviki en la conferencia previa que tuvo sobre la capacitación a los maestros cómo cambiar la currícula la nueva materia de vida saludable que va a haber en las primarias cómo trabajar con las universidades con la Secretaría de Seguridad cómo capacitar a los este policías de servicios de protección federal y servicios de protección ciudadana policías municipales trabajando nadie está trabajando muy de cerca en la parte de política de drogas y en el nuevo la nueva visión del observatorio donde justamente vamos hacia eso a tener indicadores que nos hablen de lo que pasa en territorio y de poder optimizar entonces las políticas públicas con esta nueva información que podamos tener y bueno bienestar CEDATU CONADE CONAPO todos estamos trabajando de una forma que no solamente son las acciones que cada uno de las instancias federales hacemos y que son un factor de protección estamos intercalados y estamos trabajando en que ellos puedan tener toda esta información para llevarla a territorio y podernos decir y no solamente llevarla a territorio podemos necesitamos saber qué está pasando en los estados entonces esto mismo pasa en las coordinaciones estatales y en las coordinaciones municipales para poder tener diagnósticos apegados a la realidad y que en los estados y en los municipios los capas que son nuestro ejército quienes en realidad operan todo esto nos puedan decir bueno es que en este municipio necesitamos tal y en este tal los ejes de intervención en los que estamos trabajando aquí a lo mejor sí tenemos una parte de salud muy fuerte pero necesitamos cosas de mejoramiento urbano pero en el municipio de al lado necesitamos problemas programas de inclusión económica o mejora en los programas de cultura y deporte comunitario bueno de eso se trata la estrategia de que nuestros enlaces territoriales de que la gente nos diga qué está pasando y que podamos hacer políticas muy enfocadas a lo que se necesita en territorio el año pasado trabajamos ya en casi todos los estados gracias exactamente a los secas y a los y a los capas con las instancias que estábamos participando el año el año pasado ferias de salud actividades en territorio y sobre todo llamado a la integración comunitaria entonces esto nos habla cuando pensamos en prevención decía Nadia que pensamos mucho en la parte de capacitación en la parte de salud lo estamos haciendo desde las instancias que de repente podríamos pensar que no tienen nada que ver los chavos de injuve los chavos de cultura los profesores están muy apegados a nosotros y una de las instancias con las que estamos trabajando muy de la mano que también nos ha ayudado mucho es justamente el doctor Malo y la OPS para ayudarnos a envolver todo esto en donde tiene que ir que es la parte de salud mentes les voy a poner un videito en México cuatro millones de personas sufren depresión y en promedio dieciocho se suicidan diariamente siendo la mayoría jóvenes el uso nocivo de alcohol es la tercera causa de riesgo de muerte de matura setenta y un por ciento de los mexicanos lo ha consumido sesenta mil multes al año se asocian a un trabajo uno de cada diez mexicanos ha consumido alguna droga y el consumo en adolescentes hay un aumento la violencia es la principal causa de trastornos o estrés postraumático sin embargo en países como el nuestro setenta y cinco por ciento de la población no recibe la atención en salud mental que necesita el estigno y las violaciones de los seres humanos agravan el problema para acortar esta brecha México se ha sumado al programa MHGAP enfocado en salud mental propuesto por la Organización Mundial de la Salud para mejorar la atención a estos trastornos y aumentar la cobertura de las intervenciones como pase en evidencia aumentar el bienestar prevenir los trastornos mentales proteger los derechos humanos y atender a las personas que los padecen es parte importante de la estrategia nacional de prevención de decisiones y entonces perdón entonces pues eso es la estrategia es bajar lo que ya tenemos en evidencia a territorio es un gran gran reto para todos pero pues ahí ahí van este la idea es que podamos tener toda la evidencia mejores sistemas de información que nos permitan justamente ir mejorando este tipo de políticas con una articulación que creo que nunca se había nunca se había visto muchas gracias muchas gracias doctora sin duda muy valioso y bueno justamente atendiendo a lo que nos decía el doctor Miguel Malo los siguientes pasos son importantes y para nosotros hay un gran compromiso en que los elementos que se están trabajando no se queden solamente en documentos que ya de por sí son valiosos porque pues respaldan las prácticas hay un elemento central que es cómo cómo vamos a hacer ahora que ya tenemos estos estándares y justamente también desde el área hemos planeado una serie de evaluaciones que se realicen para los programas las intervenciones las instituciones algo que mencionaba el maestro Raúl es totalmente cierto y así allá vamos que tiene que ver con el regular los servicios preventivos nos hemos focalizado mucho en los servicios de tratamiento porque en general pues sí revisten mayor complejidad en todos los elementos que tienen que trabajarse sin duda alguna reconocemos que la prevención es una gran empresa y entonces en ese sentido debe valorarse también desde el ámbito de la regulación y la evaluación y bueno pues el maestro Alfredo González colaborador de esta dirección de programas nacionales les va a compartir justamente cuáles son nuestros siguientes pasos y nuestro plan para evaluar que estos estándares se están implementando adelante hola buenas tardes buenas tardes a todas y a todos pues yo les compartiré justo lo que estaremos visualizando en las próximas en las próximas sesiones respecto a lo que vamos a implementar para ejecutar estas estándares nacionales para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas lo planteaban ya desde el principio que requerimos de sustentarnos en evidencia científica que nos permita facilitar la propuesta de la política pública y justo un poco el tema de mi intervención es aterrizar en cómo este trabajo metodológico que les estamos planteando nos permitirá realizar estas propuestas de política pública que además con el impulso que el doctor Gary Sabic que el doctor Jorge y la mencionada desde la dirección se le ha dado a este trabajo preventivo nos permitiría sustentar y manifestar esta intención como ustedes escucharon los objetivos de los estándares entre otras cuestiones pues es definir criterios de diseño de implementación el maestro Raúl señalaba la necesidad de medir la construcción de nuestras intervenciones preventivas y de la implementación justo en este espacio de implementación pues vamos a requerir de todo el apoyo de nuestras compañeras y compañeros en los centros de atención primaria obviamente en los consejos estatales contra las selecciones requeriremos de esa implementación pero también haremos trabajo de medición y de seguimiento en los siete contextos de intervención que plantea estos estándares la intención final de este trabajo metodológico es llegar a elevar la calidad y tener certeza de que estos resultados estos efectos en la población son de carácter efectivo que los servicios preventivos que estén brindando no solamente en los CAPA sino también en las instituciones privadas que en muchos lugares en muchos estados contamos con estas instituciones que brindan estos servicios se señalaban los dos tipos de componentes obviamente que aquí la diferencia o el eje central de esta cuestión de los componentes basados en evidencia científica y en evidencia empírica se sustenta en la medicina basada en evidencia la idea es que contar con los protocolos con las variables con las mediciones en términos de evidencia científica que nos den sustento que lo que estamos ofreciendo a la población es realmente un trabajo que va a tener un efecto positivo y constructivo y va a modificar algunas conductas o algunos comportamientos en nuestra población y los de evidencia empírica pues son como lo señalaba la maestra Nadia son aquellos que ubicamos y que los diferentes expertos e instituciones que tienen un cúmulo de experiencia en esta en esta tarea nos aportaron los conocimientos para implementarlos y dejarlos suscritos en estos estándares nacionales la selección de los componentes pues fueron multifactoriales la intencionalidad es enfocarnos en los factores de riesgo potencializar los factores de protección de protección y eso nos permitiría elevar la efectividad de estos diferentes componentes sabemos que el trabajo multicomponentes tiende a elevar la eficacia y la efectividad de las intervenciones preventivas evidentemente el trabajo de habilidades socioemocionales lo que nos va a permitir sustentar este trabajo en términos de la selección de los componentes como ustedes vieron se identifica una matriz yo la identifico como una matriz de 773 respecto a las siete etapas de la vida los siete contextos que se manejan y que se plantean en los estándares preventivos y los tres niveles de riesgo universal selectivo indicado se estarán desarrollando estrategias de reforzamiento a seis doce dieciocho y veinticuatro meses un componente importante lo señalaba el doctor malo la licenciada jimena y obvio también el maestro raúl martín del campo es la idea de que nuestras multiplicadoras y multiplicadores de estos servicios preventivos estén fortalecidos en su formación que tengan las habilidades y las competencias para aplicar todos estos componentes que ya señalaron evidentemente el manejo de grupos es significativo y es sustancial para cobrar esa fidelidad que señalaba raúl respecto a cómo se implementan estas intervenciones preventivas y otra de las cuestiones importantes que se señalan en estos estándares preventivos son aquellos métodos interactivos aplicados a la enseñanza y que me he tenido la fortuna y la experiencia de compartir algunas experiencias en los estados y muchas de nuestras compañeras y compañeros tienen una amplia experiencia en la aplicación de estos métodos interactivos aplicados en la enseñanza como nos mencionaba la maçonaria son 92 componentes con evidencia científica que señalo solamente algunos 21 con evidencia científica con las instituciones que ya mencionó es importante señalar estos últimos tres igualdad de género proyecto de vida sentido de vida importantes que señala estos estándares nacionales y bueno esta es la matriz que yo les señalaba que es una herramienta que va a facilitar mucho la identificación de cuáles son los componentes y las diferentes poblaciones subjetivo y los tres niveles de intervención que van a desarrollar creo que estas tablas que contienen los estándares será una característica fundamental para facilitar esa toma de decisiones y ese diseño de las intervenciones ¿a dónde queremos llegar? con esto concluyo mi breve intervención la maçonaria ha visualizado la importancia de que no solamente les compartamos estos estándares nacionales que de por sí considero que van a ser un documento de referencia para el trabajo de nuestras compañeras en los estados en su trabajo preventivo se ha propuesto respondiendo un poco al reto que plantea el doctor Malo se ha propuesto un mecanismo protocolizado de medición de la implementación de estos estándares de prevención pretendemos desarrollar ese nivel de cumplimiento principalmente dirigido a nuestros directivos a los responsables y personal operativo de todas aquellas instancias que estén implementando estos estándares preventivos sabemos que el trabajo metodológico de medición y de investigación nos permitirá ir construyendo esos indicadores que señalaba la maestra Barron es necesario tener una medición para iniciar con la construcción sustentable de estos indicadores que nos permitan identificar la pertinencia la eficacia la efectividad de los procedimientos de intervención que hacen nuestras compañeras y nosotros mismos la propia CONADI que hace en términos preventivos por lo tanto iniciaremos en breve una fase de pilotaje para la aplicación de este mecanismo protocolizado en donde mediremos los niveles de cumplimiento y el resultado final de este trabajo de medición del cumplimiento nos permitirá ir en el análisis de la información y de los resultados que estaremos encontrando la idea es que el trabajo que identifiquemos con con esta este mecanismo de medición podamos cumplir con la atribución que nos otorga la norma oficial mexicana la 028 porque con el liderazgo del doctor Gadi esta CONADI tiene la capacidad y la atribución para emitir avales técnicos a todas aquellas instancias y todos estos organismos que se dedican y que realizan actividades preventivas del consumo de sustancias psicoactivas como lo comentaba la maestra María no solamente las drogas lícitas está incorporado el trabajo de prevención de consumo de tabaco y alcohol termino comentando que sin el apoyo de nuestras comisionadas y nuestros comisionados estatales será difícil aterrizar este diseño de medición este mecanismo de evaluación y pues en realidad que va a preconfigurar este modelamiento que México puede exponer y exportar en términos de mediciones que nos den certeza de la efectividad y de los resultados preventivos que estamos haciendo en el país por mi parte es todo muchas gracias muchas gracias maestro Alfredo si nos ayudas dejando de compartir tu pantalla te lo agradecemos mucho pues nos estamos acercando a la recta final de esta presentación que es una sesión más de tipo técnico y bueno yo no quisiera que cerráramos sin antes darle un muy breve espacio a nuestra colega María Guadalupe Gutiérrez Castelar porque ella es una de las colaboradoras de esta área que justamente estuvo trabajando en los estándares y particularmente nos gustaría preguntarte Lupita cómo puede ser esta experiencia Lupita es trabajadora social es una gran colaboradora en el área y justamente ella se dedicó junto con la doctora Trio Viedo y también la licenciada Mauri Villegas a trabajar en toda esta recuperación de evidencia científica y a trabajar con el equipo de expertos Lupita nos compartes un comentario gracias buenos días buenas tardes a todos pues mira fue una experiencia tal cual una experiencia religiosa yo le agradezco mucho a Tere porque en un inicio las responsables de este trabajo fue Tere y Mauri y Tere tuvo a bien involucrarme se lo agradezco muchísimo aprendí mucho creo que lo puedo generalizar nos divertimos mucho fue un trabajo muy extenso muy agotador muy divertido pasamos de todo desde ya no vernos porque ya ya fue suficiente por hoy de si estoy de acuerdo no estoy de acuerdo pero al final yo creo que también era muy gratificante cuando lográbamos terminar los componentes el contexto todo la formación o sea fue muy muy gratificante al final de cuentas es un trabajo muy bien elaborado gracias también a la guía de Tere al apoyo también de Mauri y pues bueno yo me siento muy contenta de haber participado de haber concluido este trabajo y que ya está este por fin este físicamente y terminado y ya este ahora sí para poderlo aplicar porque fueron casi este si no mal recuerdo dos dos años este en que se llevó a cabo este este documento y y por fin por fin quedó por fin se se concluyó y creo que es este creo que a las tres nos da mucho gusto que este que que ya esté este a la vista de todos que que cada uno de los de los compañeros de todos los estados lo puedan este conocer y y lo puedan aplicar ¿no? porque al final de cuentas la como bien lo dijiste al principio como bien lo resaltó también Alfredo la idea es este homologar los criterios y que en realidad ya este se pueda trabajar sobre una base con todos los contenidos este necesarios y y con la y con la evidencia científica y con también con esta evidencia empírica que que si bien este no está sustentada pero al final de cuentas de parte de las otras instituciones pues les ha funcionado ¿no? y y lo grandioso de todo esto es que ahora sí se pueda dar un seguimiento y se pueda evaluar estos programas para saber qué funciona qué no funciona y cómo mejorar e ir mejorando estos estándares muchísimas gracias a todos gracias 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 nuevamente yo me parecía sumamente importante tener la intervención de de lupita porque es la muestra de que el trabajo de equipo puede tener buenos frutos y además pues es la muestra también de el personal tan capacitado que tenemos en la comisión nacional contra las adicciones porque estos estándares no solamente tienen la visión de la evidencia también tienen la visión del médico del psicólogo del trabajador social que se dedica al campo y bueno pues hemos con esto estaríamos concluyendo agradecemos sus buenos deseos sus buenos comentarios también quiero decirles que estos materiales están en la página de conadic los invitamos a visitar nuestra página ya están montados ahí los pueden descargar es una versión que está libre para que ustedes la descarguen y bueno también quisiera terminar no solamente agradeciendo a todos nuestros colegas de los organismos internacionales a Jimena al doctor Malo al doctor Gadi al doctor Jorge al maestro Raúl Martín del Camp a todos quienes nos acompañaron el día de hoy y bueno finalizo invitándolos el día de hoy a las 4 de la tarde tenemos una transmisión en vivo hablando con mujeres especialistas en el ámbito de la prevención nos van a estar acompañando la licenciada Daniela Videcaray de Conadic la licenciada Miriam Carrillo de los centros de integración juvenil la maestra Gabriela Rodríguez de Conapo y también la licenciada Pamela León del INJUVE vamos a estar platicando acerca de las mejores justamente estrategias de prevención sobre todo con niños niñas y adolescentes y pues los invitamos al rato a conectarse en el Facebook de Conadic y pues nada más que desearles un excelente día que estén bien y muchos saludos un buen día gracias gracias